Mi papá, escrito por Anthony Brown. Sí que está bien mi papá. Mi papá no tiene miedo de nada. Ni siquiera del gran globo feroz. Puede saltar sobre la luna. Y caminar en la cuerda floja sin caer. Puede luchar contra gigantes. O ganar finalmente la carrera de los papás. En el día del deporte, sí que está bien mi papá. Mi papá puede comer como un caballo. Y nadar como un pez. Es fuerte como un gorila. Y feliz como un hipopótamo. Sé que está bien mi papá. Mi papá es tan grande como una casa. Y tan suave como mi osito de peluche. Es sabio como un búho. Y chiflado como un cepillo. Sí que está bien mi papá. Mi papá es un gran bailarín. Y un excelente cantante. Y es fantástico para el fútbol. Y me hace reír mucho. Yo quiero a mi papá. ¿Y saben qué? Él me quiere a mí y siempre me querrá. Él es mi papá.